Ahora les mostraré el área de tostadurilla, en donde tostamos todo el café interno de El Salvador. Producto de coapsoles. ¡Qué rico huele aquí, hombre! Bueno, vamos al último. De todo el proceso, al corazón, donde se monitorea toda la calidad y donde se lleva almacenada la trazabilidad que hemos visto de todo el café. O sea, aquí termina todo este hermoso e interesante proceso, don Luis. Así es, aquí se analiza todo el café y se verifica que todo vaya en orden. Bueno, ya estamos en el área de laboratorio. Bueno, les presento a mi compañera Amanda. Somos el equipo de control de calidad de coapsoles. Y la voy a dejar con ella para que le presenten nuestros productos y le muestre una forma de catación. ¿Cómo se verifica la calidad de todos los procesos? Aquí es donde se determina para dónde va el café. Si va para un especial, si va para un plus o si va para una americana. Aquí es donde se verifica qué tanto va de limpio, qué tanto va de sucio. Si lo guardo aquí, si lo guardo allá. Y cómo lo vamos a preparar. Igualmente se define si lo almaceno uno junto con el otro o no se almacena junto. Ella le va a explicar cómo es el proceso. Lo dejo con ella. Entonces, Amanda, usted aquí es la mera mera catadora. O sea, que usted va a determinar todos los procesos, lo que sí, lo que no. Usted es la que aquí manda en este proceso, digamos. Así es. Aquí es el corazón del beneficio. Aquí es donde definimos las calidades de café. Aquí me vienen las muestras de... Primeramente vienen de patio, en pergamino, como pueden ver ahí. Tenemos el pergamino que es este. Me vienen así. Y luego las trillan y me vienen en oro, pero de chorro. Entonces aquí las probamos. Les hacemos el análisis en oro. Luego lo pesamos 100 gramos. Lo introducimos a las tostadoras. Luego al molino. Y luego lo ponemos para probarlo. Y es en la taza donde definimos la calidad de los cafés. Mira, Amanda, es que esto es... Esto es un proceso, pero riguroso. Científico, matemático. Es una cosa espectaculichis, amigos y amigas. Mira, Amanda, ¿y usted cómo es que se volvió experta en la catación de los cafés? Cuénteme, por favor. Se me dio la oportunidad que me llamaron para acá como auxiliar del catador. Gracias a Dios. Eso fue hace 16 años, más o menos. ¿Hace 16 años? Sí. He venido tostando. El catador no fue egoísta. Me enseñó. Y así fue como yo he aprendido este trabajo, que me gusta mucho. Mira, Amanda, aquí hemos visto que en COAUSOLES la gente trabaja feliz, trabaja contenta. O sea, la gente también como que ama cada paso. Aún esté o tostando, o moliendo, o almacenando. O sea, la gente ama lo que hace porque sabe que es una cosa importantísima. Es importante. Muy bien, entonces, Amanda, vamos a hacer lo suyo. Usted, para lo que es experta, cuéntenos cómo es la cosa, entonces. ¿Qué hacemos ya? Ahorita vamos a poner, pueden sentir ahí bien la fragancia en seco. Primero, ¿dónde me voy? ¿Dónde me voy? Que yo para eso sí tengo nariz, yo. ¿Cómo no? Acá le pueden venir. Esta es la fragancia. Pueden sentirle asado. Y aquí vamos a sentir las diferencias. En seco, a veces a algunos se les siente la dulzura, así que es. Luego pasamos a la siguiente. Aquí podemos sentir un poco dulce. ¿Qué hora? Esto se le llama fragancia. Efectivamente. Efectivamente, Amanda. ¿Qué más? ¿Se puede ver? Aquí está fructoso. Permíteme que yo quiero ver el fructoso, por Dios. Vamos a ver. Amiguitos y amiguitas. Es que Amanda, de verdad, la que sabe se divierte y es cierto. Digo dulce, dulce, digo fructoso y... Espectacular. ¿Qué más, Amanda? Aquí este es un honey. Aquí se siente más preliminar la dulzura, resalta más la dulzura. Las ideas, la podemos sentir más lo fructoso. Ahorita marcamos perder el tiempo. Pero déme chance que yo también colabore para no sentirme totalmente metido. Amanda, qué bárbara. Entonces, ¿usted me avisa cuando le pucho, Amanda? Sí, ahorita. Uy, ya le dimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que huele. Ocho, nueve, diez. Ese chorro está bien caliente, amiguitos. Doce, catorce, seguimos. Quince, dieciséis. Es que esto está oliendo espectacular, amiguitos. Veintidós, veintitrés. Miren, díganle a su abuelito, a su abuelita, a su mamá, a su tío, que cada vez que se vayan a agarrar un café, por favor, que tengan cuidado con lo caliente, porque aquí está esto, pero calientísimo. Llevamos 38 segundos, 39, Amanda. Así es. Muy bien. Díganle a sus amiguitos, a todos, a los que nos están viendo, que también vengan a degustar un buen café de Cooperativa de Hoxol. Eso es todo. Y en el mero de Huachatán, o sea, como les explico, pues, en el occidente del país, es que se produce mejor café, y aquí es caro, pero súper contento. A un sol. A un sol. Espectacular. Ajá. ¿Y eso para qué es? Es, es para ni siquiera escuchada. Ah, yo pensé que era algo caliente, y yo me asusté. Ajá. Llevamos un minuto veinte, Amanda. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Donde tenga cuatro o cuatro y media, entonces quebramos. O sea, es que esto está tan largo todavía, hombre. Ajá. Observen la termita de Amanda, o sea, es una experta, haciéndole el chorrito caliente, claro, sí. A panela. Panela de dulce. ¿Cómo hace usted para no confundirse, Amanda? ¿Cómo hace la nariz usted? Espectacular. La práctica. Ok, ok, la práctica. A panela, a chocolatado, dijimos aquellos. Y esto viene siendo... A chocolatado, frutoso. Frutoso. Vamos, sí, tete. Conectado, especiado, cítrico. Correcto. Cítrico, rico. Podemos ver cuánto ya. Vamos, 3, 16, 17, 18, 19, 20, ahí vamos. Ya vamos a proseguir con quebrar la taza. Cuando decimos quebrar la taza, es donde rompemos. La taza. Lo que queda arriba. ¿Pero cómo hacemos para pegar después, Amanda? Vamos a ahorra pegar. Eso se le llama quebrar o romper la taza. Ok. Es donde sentimos lo que tiene el café, el aroma. Lo podemos comparar que sí se percibe, se mantiene con el aroma que dijimos en seco, como estaba así, como estaba húmedo cuando pusimos el agua. Y ahorita que estamos ya rompiendo la taza. Lo mismo usted va a hacer. Vamos a ver. ¿Y mi cuchara? ¿Aquí la agarro? Esa. Muy bien. Entonces vamos a ver. Voy a romper la taza, amiguito. Ella la hizo así. Yo la estoy copiando a Amanda, la verdad. Propia. Trope la nariz para que sienta. Efectivamente, el aroma es espectacular. Se siente más fuerte. Y entonces, ¿por qué es importante que tengamos las cucharas limpias, Amanda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para no contaminar una muestra con la otra. Perfecto, perfecto. Sí. ¿Cómo no? Van a creer que no. Miren. Aquí en Coa Usoles hasta esto me regalaron. Miren. Qué chulada, miren. Miren. No, es que yo ya estoy hecho aquí en la parte de Amanda. ¿Qué hago? Ah, aquí. Yo voy a esta. Aquí. Ah, a esta voy yo. Después a esta. Muy bien. Vamos a ver. Es que deberían de estar aquí, amiguitos y amiguitas. Es que el olor es el aroma espectacular. ¿Y también voy a este? Limpia la cuchara y luego pasa la otra. Ahí voy, miren. Amanda es estreita. No lo deja uno con la que puede ser la chusia. Ahí voy, Amanda. Ahí le voy. ¿Aquí voy? Ajá. Muy bien. Ah, es que voy a romper la taza, amiguitos. ¿Ven? Aquí vamos así. ¿Puede percibir lo frutosa que tiene? Es que yo siento que estoy en un bosque tropical, Amanda. Tomándome una taza de café en medio de un montón de mango, de maracuyá. Ah, es que una cosa de verdad. Como una mezcla de fruta. Correcto. Qué chulada, Amanda. Qué chulada. Ahora vamos con el honey. Sí. Podemos percibir lo achocolatado y el sabor a frutas. Muy bien. Aquí le voy a dar. Qué chulada, amiguitos y amiguitas. Es que yo voy respirando café por todas partes. Qué chulada. ¿Y dónde está el pan dulce, pues? Muy bien. Bueno, ahora vamos a limpiar la taza. Es donde extraemos las impurezas de los sólidos en cada taza. O sea, efectivamente está limpiando todos los residuos sólidos entonces, ¿verdad? La espumita que sube hacia arriba, que son las impurezas. Amiguitos y amiguitas, yo me voy a volver. Le damos las cucharas. Claro, para no contaminar como usted dijo, ¿verdad? Para no contaminar con el otro. Le decía, yo me voy a hacer asistente de Amanda. O sea, yo voy a venir aquí a catar café porque Amanda sabe lo que sabe. Entonces me enseña un montón de cosas. Entonces, ¿sí? Bienvenido sea. Muchas gracias. Ok. 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 Miren qué chulada. Todo limpieza, todo pulcrituda, amiguita. Que Amanda es experta en lo que hace definitivamente. Gracias. Bueno, ahora vamos a cambiar las aguas. Vamos a cambiar las aguas. Y luego vamos a probar. Oye. ¿Por qué están terminadas? Porque acá, están terminadas. ¿Sí? ¿Por qué están terminadas? ¿Por qué están terminadas? ¿Por qué están terminadas? Por qué están terminadas? Por qué están terminadas. Ahora venimos y probamos. Puede tomar un vasito. ¿Cómo no? O puede escupir en la escupidera. El vasito siempre lo ocupamos para escupir cuando no nos vamos a tomar el café. Ok. Entonces ahora volvimos y probamos. Le abrimos así, como ha servido para abrir las papilas y sentir lo que tiene el café. Yo le tengo que hacer, permítame. ¿Puedo probar este mismo, Amanda, o pruebo otro? ¿Qué quieres que haga? Sí, puedes probar acá. ¿Este? Sí. Permítame. Bueno, Silvia, Amanda, fracasé como chupador de café. Pero, déjame paciencia, que es el primero, permítame. Así es, cuando yo comencé no podía. No, si yo, como le empiezo. Permítame. Aquí podemos sentir ya lo dulce, un poco dulce. Ajá, ajá, ajá. Un poco cítrico y el sabor a panela. Ya casi, amigos, ya casi, amiguitos. Permítanme. No le llego, amiguitos, no le llego. Es el chiflido, es un chiflido feroz. Permítanme. Voy a quemar, Amanda, que la veo ahí. Permítanme, vamos a ver. Aquí voy, híjole, aquí voy. Es mentira, amiguitos, no le dicen. Qué ricura. Ajá, sigamos. Sigamos, por favor, que ya me emociona. Hasta me asustan. Aquí podemos sentir lo dulce, lo fructoso, el sabor a chocolatado. Es cierto. Lo cítrico como a maracuyá, como a manzana verde. Este es un pacamara que tenemos. Son los cafés que tenemos para mercado. Espectaculares, espectaculares. Está chiflido, se moló así, amigo. Permítanme que yo le quiero hacer. Hoy con este tengo que... Hoy vamos con mi honey. Vamos a hacerlo. No, amigo, es que no le... Ay, no me... Mire, yo me siento honrado de estar aquí compartiendo un cafésazo. Pues sí, ¿verdad? De coausoles. Pero con la experta que es Amanda. Yo estoy bien honrado de estar aquí. Permítanme que voy a intentar silbar la última vez. Permítanme. Bien, como le hice, amiguitos. Chivísimo. Y entonces, ¿qué pasa después de esto, Amanda? Bueno, ahorita hemos tratado una vez por todas las muestras. Nosotros siempre hacemos una vez, dos veces, tres veces para ver si se mantienen los sabores. O para ahí comprobando, para ahí comprobando. Porque algunos en caliente le sentimos bien dulce, bien cítrico. Pero a veces ya helados bajan. Baja la dulzura, baja el cítrico. Y algunos suben. Por ejemplo, en el pacamara o en el honey, el caliente se le siente la dulzura. Le sentimos la acidez. Pero ya en frío como que resalta más. Como que se abren más los atributos. Y entonces le sentimos ahí también. Muy bien. Sí, ¿no? Es el honey. Es el honey. De que el lausol lo sentimos suave en la fragancia. Suave cuando quebramos, un poco suave. Y cuando probamos, lo sentimos también con poca dulzura, poca acidez. Y el cuerpo un poco más redondo. Pero el sabor es más suave, la dulzura es más poca. Sí, claro, claro. Sin embargo, el sabor es espectacular. Es agradable. Sí, totalmente. Es agradable. Y el gourmet tiene el sabor a panela. Se mantiene la dulzura. Si usted prueba ahorita como que resalta más. La dulzura, el sabor a panela. ¿De cuál? De cualquier... De el gourmet. Permítame, es que yo tengo que seguirla, no. Si más me ahogo, pero tiene razón. Se le siente el sabor a panela. ¿Qué más, Amanda? Ahora vamos con el pacamara. Sí. Ahorita se resalta más lo cítrico, lo frutoso. Tiene razón. Tiene razón. Y se siente la limpieza, que es lo principal. Muy bien. Le siente lo especiado y lo achocolatado. Como pueden ver, que los sabores persisten. Totalmente. Se mantienen. Son buenos cafés. Yo ya lo voy a alegrar. Ya lo voy a lograr. Ya van a ver usted. Mire, usted aprendió eso. Hacerle... ¿Verdad? O sea que... Yo no podía. En mi primer día, amiguito. Me ahogaba. Tenga yo, dije, seis señores trabajando aquí por su pollo. Comer... ¡Wow! Le voy a hacer. Sigamos, por favor, Amanda. Permítame que le dáramos confianza. Así que ya está. Aquí es donde tiene el sabor a manzana verde, a maracuyá, a chocolatado, especiado. No le digo mentira. No, hombre, ¿cómo va a creer? Y es que además tiene razón. Fíjense que según va la temperatura del café también se van acentuando o se va dosificando un poquito más los olores, las texturas. Es espectacular esta experiencia. Se va percibiendo más los atributos. Oh, Dios. Eso es. Imagínense, se va percibiendo más los atributos. Es espectacular. ¿Está bien? Uno se ahoga. Amiguitos y amiguitas de Prensita, hemos llegado al final de un extraordinario. Viaje por todo el proceso que pasa. El café. Pero no el café, sino un buen café salvadoreño. Estamos muy contentos y agradecidos con nuestros amigos y nuestras amigas de Coausoles. Aquí en Aguachapán. Así que compartan este video con su familia, con los amantes del café, con su familia, que lo vean con ustedes para que sepan todo el viaje extraordinario que el grano oro pasa para llegar a su mesa. Entonces, Amanda, por favor, muchísimas gracias por recibirnos, Amanda. Muchas gracias. Bien, bienvenida. Por favor, despídase de los amiguitos de Prensita, por favor, con algún mensaje, lo que usted quiera decirles. Gracias por tomarnos en cuenta y venir a ver el proceso del café que ustedes han visto que no es nada fácil. Es un gran proceso al café y nosotros encantados de recibirlos y gracias por publicarnos. Y pues allá lo que nos están viendo, pues fuera bueno que vinieran a degustar una taza de café, si quieren dar un recorrido al beneficio, también se les da. Se les prepare una catación, también se las podemos preparar y acá los esperamos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Amanda. Amiguitos, ya saben que este video lo encuentran en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica y también en nuestras redes sociales, en Instagram y también están en Facebook. Así que compártanlo y venlo por todos lados. Nos vemos otro día con otra aventura de Prensita Pregunta. Adiós. Y miren, Don Luis que nos acompañó y que también por favor, Amanda, le dice que muchísimas gracias. Él está trabajando porque aquí la gente trabaja y trabaja mucho y trabaja contenta. Así que le agradecemos también a Don Luis por habernos dado este gran recorrido y culturizarnos acerca del tema del café. Adiós. 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 Adiós.